Vamos a comenzar con la guapísima reina grupera Ana Bárbara, que bueno, cuando nuestro reportero Mario Perea le pregunta sobre el papá de uno de sus niños, el cantante Rayleigh Barba, vea lo que nos contestó. Platicamos con Ana Bárbara en el lanzamiento de su nuevo disco titulado Yo Soy la Mujer, para el cual hasta se hizo un cambio de look. Bueno, yo creo que soy una mujer que ha alcanzado algo precioso que solo se logra con los años. La he pasado muy bien, a veces no tan bien, pero pues trato de ser muy positiva y convertirlo en bueno, en experiencia, en conocimiento y entonces en este momento me siento muy plena. Además la reina grupera nos dijo a quién le dedica este disco. Este disco lo comparto con todas las mujeres que han salido adelante en la vida, que trabajan, que estudian, que son mamás y las que no son mamás también porque no está tan fácil ser mujer. Hay otro de los temas que se llama Yo Ya No Estoy, que sabemos lo hiciste junto con Rayleigh. ¿Has podido hablar con él? ¿Cómo se encuentra ya para cerrar el año? Creo que ha sido para él todo esto que le ha pasado en la vida, pues experiencia igual que lo que yo he pasado y gracias a Dios lo veo muy, muy positivo y mi hijo está feliz de verlo. Para Estrella TV soy Mario Perea en vivo. Oye, qué gusto me da ver a Ana Bárbara y me da muchísimo más gusto que además esté ya concluyendo todo el trabajo para un nuevo disco y que hoy lo esté presentando. Bueno, el día de ayer lo esté presentando. ¿Fue ayer, amigo, o fue Antier? Fue Antier. No, en realidad fue Antier. Muchas gracias por la invitación. De veras que estoy malísima. Escúchenme, estoy muy mal, Ana Bárbara, y no pude ir porque la verdad es que ella hizo una atenta invitación personal a nuestro equipo. Sí, la verdad que sí. Muchísimas gracias.